El poblado de Cocodrilo, al suroeste de la Isla de la Juventud, fue uno de los más afectados al paso del huracán IAN. Hasta ese asentamiento llegaron autoridades del territorio junto a jefes principales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para cuantificar daños y supervisar las acciones que se realizan en la etapa de recuperación. En un vuelo de reconocimiento de la Fuerza Aérea Revolucionaria, un equipo de este noticiero sobrevoló el municipio especial de la Isla de la Juventud. IAN no hizo grandes estragos al territorio, pero sí su furia tocó sitios como la de Majagua, La Reforma, Mella y Cocodrilo. El asentamiento costero más apartado de la geografía pinera, a unos 100 kilómetros de la cabecera municipal. Parada obligada para conocer del estado de sus pobladores. Allí, las huellas quedaron en lo que fue el embarcadero de la cooperativa pesquera Caleta Grande. Bueno, aquí había un muelle grande, estaba bastante fuerte, reforzado, tenía unos cinco embarcaciones. Las embarcaciones están en buenos lugares protegidas. El muelle vino del ciclón este aquí y acabó con él y ahora hay que volverlo a reponer. Los 300 habitantes de esta circunvicción de Cocodrilo fueron evacuados hasta lugares seguros. Aquí se llevan a todo el personal de aquí para centros de evacuación, los que no van para casas de familiares. Y ya cuando se termina vienen las guaguas y te traen de nuevo para aquí. IAN puso a prueba una vez más los preparativos y respuestas en los planes de reducción de desastres de la defensa civil en nuestro país. Nosotros tenemos un plan de trabajo contra desastres y destrucciones. Evacuar rápidamente todos los medios del estado y ponernos salvaguardados como los veis ahí, que nunca pensamos que llegara ahí porque siempre se hacía ahí. Las otras embarcaciones, allá atrás en el refugio que hicimos, que lo hicimos nosotros. Y lo guardamos ahí, la sal, al lugar seguro, la sal, la tengo pescadería en el pescaderito. El pescado salado lo tengo en el pescaderito, el frisí lo tengo en el pescaderito. Se han guardado todos los recursos de la empresa, los paneles, los puse abajo en una casa de placa con el equipo completo. Se han guardado también donde no me fuera a dañar nada el panel. Los paneles hoy en día están montados arriba de esa placa, dándole carga a la batería para poder venir a montarse aquí ayer. La presidenta y el vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal de la Isla de la Juventud dialogaron con los pobladores. Un encuentro en el que se ratificó el compromiso de brindar ayuda y apoyo a los afectados. Limpiar los viales para que todo vuelva a ser como antes está dentro de las acciones inmediatas, explicó el intendente. Ante la destrucción reconforta ver un pueblo con la voluntad de reconstruir lo dañado. Tenemos que confiar en la revolución que tenemos, en ellos y darles las gracias porque siempre vienen. Lo que haga falta, para eso estamos y somos una familia aquí y hay que ayudarnos. El huracán Ian con los fuertes vientos afectó como leñador en el derribo de árboles, condición que impide el servicio eléctrico al poblado de Cocodrilo. En otros lugares de la geografía pinera se elabora para restablecer el servicio. Llevamos solo 48 horas en proceso de recuperación. Hemos tratado de priorizar todos los principales poblados de la isla, la red principal, levantar todo lo que nos da vitalidad en el sistema eléctrico. Y bueno, en este momento nos encontramos aquí en el poblado de Cocodrilo, que es el lugar más alejado de la capital de la isla, haciendo ya, viéndolo, precisando los detalles para mañana entrar con la brigada aquí en este territorio y poder dar servicio eléctrico mañana. A pocas horas del paso de Ian por el territorio pinero, ya se aprecian las acciones de recuperación. Se regresa a la isla grande con la certeza de que el embate de un huracán no pudo ni podrá parar la fuerza y capacidad de los cubanos de levantarse y volver a andar. Evelick Zeta Miller, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.